Ya se han celebrado las clausuras del curso de piano y de varias escuelas de baile y danza y ahora le toca el turno al aula de baile clásico español, bailes latinos y flamenco con la profesora Maribel García. Será el lunes, día 17 de junio a las 8 de la tarde. La actuación será en el Centro Cultural Padre Manuel con entrada libre hasta completar aforo. Y este sábado 15 de junio será la fiesta fin de curso de la Asociación de Altas Capacidades de Marbella, San Pedro y Estepona. A partir de las 6 y media de la tarde, en la sede ubicada junto al Colegio Santo Tomás de Aquino, habrá un torneo del Club Ajedrez Villa de Estepona y una obra del Taller de Teatro de Altas Capacidades, el sueño de una noche de verano.